Hola amigos, bienvenidos al blog de Amper. Hoy estamos en el Parque de las Leyendas. El Parque de las Leyendas, Dr. Felipe Benavides Barreda. Es un zoológico ubicado en el distrito de San Miguel, en la ciudad de Lima, capital del Perú. Es el zoológico más influyente, grande y visitado en todo el país. Tiene además zonas de recreación y diversión, museos, jardín botánico, entre otras instalaciones. Estamos acercándonos a la boletería y aquí está el tarifario. La entrada general 15 soles, niños de 3 a 12 años 8 soles, adultos mayores a partir de 60, 4 soles. Todos los días es la atención de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La otra sede, ubicada en el distrito de Ate, es llamada Parque de las Leyendas, sede Huachipa. Ya que esta sede era llamada anteriormente Zoológico de Huachipa, antes de pasar a la administración de la Municipalidad de Lima. Llegamos al Parque de las Leyendas. Hacia la izquierda está el ingreso para los carros, el estacionamiento para autos está 10 soles y minivan 15 soles. Y por aquí es el ingreso de peatones. También venden comida en tapas. Aquí están las boleterías. El Parque de las Leyendas fue fundado por el reconocido conservacionista limeño Felipe Benavides Barreda, durante el gobierno de Fernando Belaú de Terry, el 20 de marzo de 1964. Aquí los niños se han comprado sus binoculares. ¿Para qué sus binoculares, Sergio? Para ver más de cerca los animales. Vamos a visitar las tres regiones del Perú, costa, sierra y selva. Empezaremos por la tierra y después la selva, después la costa. Por aquí iniciaremos la zona sierra. El Parque alberga 54 restos arqueológicos, entre monumentos, templos, murallas, caminos empedrados, entre otros. Destacan las Huacas, Tres Palos, la Cruz, San Miguel y La Palma. Todos estos monumentos forman parte de un gran centro urbano prehispánico, que posee una secuencia de ocupaciones desde hace más de 2.000 años. Aquí podemos observar el primer animal de la sierra, el Puma. En la exhibición más grande de la zona sierra y de las tres más grandes del Parque de las Leyendas, las vicuñas pastan y descansan sobre un área de más de 1.000 metros cuadrados, conocida como Pampa Galeras, espacio que se asemeja a la Reserva Nacional ubicada en las alturas del Departamento Peruano de Ayacucho. Aquí encuentras una Mina Modelo, un gran espacio en donde se puede apreciar una imitación de una mina con una tienda de souvenirs, una torre de extracción y una exposición de minerales y sus usos, junto a varias maquetas grandes de minas. El parque está dividido entre zonas, costa, sierra y selva. En la sierra, es una zona donde se exhiben pumas, vicuñas, camélidos sudamericanos, aves, el zorro, andino, además, la réplica de una casa de la sierra construida de adobe. Ya vamos a ingresar a la región selva. Y ahora sí, llegamos a la zona selva. Para muchos, es la mejor recreada del parque, además de ser la que más especies posee y ser la segunda más grande, después de la zona internacional y delante de la zona costa. Esta parte del parque es tan grande y posee tantas especies que se divide entre selva alta y selva baja. Aquí en la región selva también hay esas cositas representativas. En la zona selva están los primates y la isla de monos. También los osos de antiojos, felinos amazónicos, nutrias gigantes, otorongos, serpientes, loros, tortugas, tapir y mucho más. Esa es la pierna está recuantra, relajada. Este es el oso, el planteo conmigo. Ay, qué hermoso. Qué bonito. Hay cuatro, hay dos. Más, hay tres. Mami, mira, mira. En la zona costa están los pingüinos, lobos marinos, aves. También está el puente colgante, desde donde puedes apreciar los venados de cola blanca. Este puente conecta con el acuario de los lobos marinos. Ahora nos encontramos en la zona internacional. Es una de las exhibiciones más grandes del parque. La atracción de chicos y grandes. Alberga, una jirafa que llegó al parque en julio del año 2012. Cebra, avestruz, leones, tigres, además de una familia de búfalos. Te vayamos, tines, tives, miembros. M sources, miembros. No estoy sola y no. Mira, mira. ¡Wow! Parece que tiene un árbol Parece un ropecabezo ¿Este lo hicieron en el taller? Un rino Justo viene por acá Esa piel de dinosaurio, mira Es su piel de dinosaurio, ¿no? Mira sus patas La zona rino Esta es la zona más reciente del parque En esta se encuentra por ahora El primer y único rinoceronte de los zoológicos del Perú Y llegado desde Bélgica Siendo este un ejemplar hembra de 3 años de la subespecie india Que se caracteriza por tener un solo cuerno Se espera que dentro de uno o dos años Se traiga un ejemplar macho desde Brasil Con lo que se iniciaría un programa de conservación Para preservar y reproducir la especie Contarles que el parque de las leyendas es realmente grande Que se tomaría casi todo el día Poder conocer sus instalaciones Además, hay zonas de juegos para niños Áreas verdes donde poder comer Restaurantes Servicios higiénicos Una laguna donde puedes pasear en bote Y mucho, mucho más Tú también puedes vivir esta bonita experiencia Si visitas Lima La capital del Perú Amigos, gracias por ver el video de hoy Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!